La Zona Cero La Zona Cero La Zona Cero Y 50 años más o menos ¿Qué tal mi querido Carlos Canales? Hola, pues es que estaba pensando que probablemente estos son los tipos más brillantes de la historia de la humanidad Y de los más olvidados Completamente olvidado Bueno, completamente salvo en círculos muy reducidos ¿Dónde residió el error que cometió Nikola Tesla? Bueno, tenía dos, tenía dos Uno que era un chulo Ya, directamente Él es muy agresivo No, no, era la verdad, él era muy prepotente Estaba muy convencido de lo que todo el mundo sabía que era un genio Pero con un pequeño problema Que es muy raro que se dé en la historia Nikola Tesla, debido a la época en la que nace Y en la que vive, convive Y coexiste con gente que no eran precisamente Mediocres Hay que tener en cuenta que él conoce a JP Morgan A Josh Westinghouse, fijaros los nombres Que a todo el mundo le sonarán Por lo que dejaron luego detrás A Henry Ford Es decir, a Thomas Alva Edison Al cual se le presenta cuando él llega a Nueva York Con cuatro centavos al puerto Y se presenta directamente a Edison Que era probablemente la persona viva más importante en Estados Unidos Para decirle que quería trabajar con él Luego acabaron mal Pero bueno, el hecho es que no estaba en relación con gente mediocre Sino que estaba con verdaderos genios En ese extraño periodo que se da entre 1890 aproximadamente y 1950 Donde se acumuló de golpe prácticamente toda la genialidad de los siglos XIX y XX Entonces tú dices el primer error fue la prepotencia Sí, lo era, lo era Era increíblemente orgulloso Rechazó el premio Nobel en 1912 Porque eso era una basurilla Entonces claro, era un tipo muy complicado ¿Y el segundo error? El segundo que se pasó Algunos de los conceptos de Tesla Ponían en cuestión la totalidad del pensamiento científico Pero por una vía muy peligrosa Que es la de demostrarlo Entonces Jesús, aquí tenemos a un hombre fuera de lo común Fuera de lo común en todos los sentidos de la palabra Era un auténtico genio con lo que eso conlleva Algo bueno y algo malo a la vez Es lo que decía Carlos Es verdad que se consideraba por encima de la media Y con razón Porque demostró con hechos palpables Que era una persona con unos conocimientos científicos Que daba mil vueltas a casi todos Y solo estaba a la altura de Edison, de Marconi Y de poco más Entonces no se movía en la ortodoxia No, en absoluto Porque además las cosas que él proponía Eran tremendas Eran a veces hasta terroríficas Si realmente las hubiera llevado a cabo Y teóricamente las pudo llevar a cabo Entonces decías que ¿En qué se equivocó? ¿Cuál fue los hechos? ¿Qué motivó? Que ahora mismo Pues estemos hablando de él como alguien desconocido Como ese gran científico Que en algunas enciclopedias Ni siquiera aparece su nombre Bueno pues aparte de esto que acabamos de señalar Una de las cosas que le empezó a granjear El desprestigio en la comunidad científica Fue ni más ni menos Que dijo algo Que ya era Hubiera sido llamativo ahora Y fue muchísimo más llamativo En el año 1900 Que es cuando esto ocurrió Él dijo que tener contactos Con extraterrestres A través de ondas de radio Por supuesto Pero que él pensaba que procedían De algún planeta De este sistema solar Estamos hablando de una época Donde todavía la radio La telegrafía No estaba instituida No estaba totalmente establecida Gracias a lo que él hizo Tres años antes Que lo hiciera Marconi Porque en eso también se adelantó Fue un pionero En muchísimas cosas Y eso al final Le costó caro O sea que finalizando el siglo XIX Afirmó tener contacto Con mundos extraterrestres O sea que casi casi Uno de los primeros contactados Exactamente Pero lo que pasa es que Él no tuvo contactos A nivel telepático No Él simplemente afirmó Que había recibido mensajes Radio Así es Él estaba Se hallaba en su laboratorio De Colorado Spring Parece que fue en 1899 Por lo menos así consta En su diario personal Y en una noche En una noche Registró en sus laboratorios Pues una señal Codificada Que le estaba llegando Dado que en ese tiempo No existían estaciones de radio La única explicación posible Era la comunicación extraterrestre Tesla además supuso Que ese mensaje Provenía de Marte O de Venus No podía precisar Pero bueno Calculaba que tenía que ser Uno de estos dos planetas Y de hecho En 1901 Es cuando escribe Bueno pues toda esa experiencia Esa comunicación Que él recibió En un artículo Que tituló Hablando con los planetas Bueno pues esto Que ya de por sí Ya tenía cierta fama De excéntrico Es lo que supuso Un desprestigio ¿No? Es cuando empieza a comenzar Cuando comienza Esa lenta Pero inexorable caída De su popularidad Y le empiezan a negar Un poco pues Las atribuciones O las labores Las labores científicas Que empezó a hacer este genio Pero es muy curioso Porque esa anotación Que él refleja En su diario En 1899 Que después Puso por escrito En 1901 Comenta algo Que además tengo aquí He podido recoger Esta anotación Porque es muy significativo Porque marca un antes Y un después En toda la vida Tanto personal Como profesional De Nikola Tesla En el diario En 1899 Cuando estaba en su laboratorio De Colorado Spring Escribe Los cambios que yo notaba Estaban teniendo lugar Periódicamente Y con tan clara sugerencia De número y orden Está hablando de esas señales Recibidas Que no eran imputables A ninguna causa Hasta entonces Conocida por mí Algún tiempo después Fue cuando surgió De pronto en mi mente La idea de que Las alteraciones Que yo había observado Podrían ser debidas A un control inteligente Cada vez Estoy más convencido De que yo he sido El primero en oír El saludo enviado Desde un planeta a otro Esto lo publicaba Un Nikola Tesla Con 44 o 45 años Así es Decir esto era Muy arriesgado Además de una persona Que tenía ya Un prestigio tremendo Porque anteriormente Ya había estado En contacto con Edison Ya había sido Pionero en muchísimas cosas Y tenía ya Pues eso Un prestigio importante No era un don nadie Porque Recordémoslo Es importante Tesla Sobre todo Conocido en el mundo Científico Por ser El inventor De los generadores De corriente alterna Multifásica Que sirvió además Para que iluminaran Todas las ciudades Del mundo Fue el inventor Original de la radio Hecho que es plasmó Por papel Y demostró Científicamente Antes que Marconi Lo demostrara públicamente Con lo cual Él ya Por lo menos Estableció las bases Es verdad que Marconi Hizo ya los experimentos Creó los aparatos Y demostró Pero Tesla Pero Tesla Ya había establecido La teoría Lo que pasa es que Se dedicó por otros campos Y no continuó Por si no Él hubiera sido El inventor de la telegracia Sin hilos Claro Es que era tan multifacético Que era casi imposible Controlarle Esas son otras cosas Que le pierde Así como Edison Dedicaba todo su esfuerzo A actividades concretas Fonógrafo Conseguir la voz Bombilla Conseguir una energía De luz Que no utilizara gas Es decir Tesla se perdía Porque hacía constantes No lograba focalizar Claro No, 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 no lograba Tiene 700 patentes Pero Focalizaba una vez al día Pero claro Lo que pasa es que le costaba Le costaba porque se perdía Además en ideas Absolutamente geniales Y revolucionarias Estaba pensando Algunas de las ideas A diferencia de Leonardo da Vilci Primero porque vivió Una época mucho más reciente Y ya vivió En un mundo industrial Y tecnológico Fue capaz De hacer desarrollos No solo teóricos Sino conceptuales Incluso mecánicos Que es lo que le distingue Por ejemplo De genios como Ticholkovsky Que fue contemporáneo de él En el sentido que por ejemplo Eso lo voy a utilizar como ejemplo Porque se va a entender mejor Andrei Ticholkovsky Diseña en 1903 La órbita que luego El gobierno soviético Utiliza para los Sputnik En 1957 En 1903 Eso es incluso Hace el primer borrador De diseño De cómo debería ser Un traje espacial Bueno Andrei Ticholkovsky Es hoy considerado Uno de los grandes héroes De la Rusia moderna Sin embargo Tesla no lo es En Serbia Ni en Estados Unidos Porque se dedicó A cosas Que eran tan absolutamente Contrarias A lo que era El pensamiento oficial O tan peligrosas Como el intento Que luego hablaremos De la energía ilimitada Y gratuita Que ponían en cuestión Todo el orden De la estructura occidental Esta noche En nuestro monográfico Zona Cero Estamos reivindicando La figura histórica La figura científica De Nikola Tesla Quedar bien con este nombre Porque yo creo que merece Este homenaje Que le estamos prestando Hemos dado apuntes científicos Pero bueno será Que pensemos también En el Nikola Tesla humano Vamos a dar algunos apuntes De su biografía De su personalidad Por ejemplo Norteamericano no era ¿No Jesús? No Él era croata Él nació En los Alpes En una medianoche Del 9 de julio De 1856 En Croacia Y es curioso Porque ya tiene Era serbio Aunque nació en Croacia Tiene su importancia Luego histórica No empecemos Vamos a Servo-Cruata Aunque prácticamente Toda su vida Vivió en Estados Unidos Ya tenía unos padres Bastante atractivos Sobre todo su madre Su padre era pastor De una iglesia local Y su madre Era ya conocida En la región Por su inteligencia Tenía una memoria fotográfica Algo Que heredó Por otra parte Tesla Se cuenta De su madre Se decía Que podía atar Tres nudos En una pestaña Salvo Una especie de proeza En la exposición Tenía Sí, sí Algo curioso Tenía una habilidad Y esa memoria fotográfica Porque era capaz De recitar de memoria Miles de poemas Servios Y pasajes bíblicos Esa era su madre Bueno, pues Nicola también tuvo Una memoria fotográfica Y lo demostró Claramente Y tenía algo Que le ha hecho pasar No solo a la historia De la ciencia Sino a la historia De la parsecología Porque era una persona Sensitiva Tenía el poder De la evidencia Y de la visualización De hecho Vio a dos personas Y él lo cuenta Además Que también sirvió Para el descrédito Él vio a su madre El mismo día Que murió Vio su espectro Y lo contó Además Y cuando él Ya estaba a punto De morir Nicola Tesla En 1943 En esa semana Antes de morir Dijo que había visto A su amigo Mark Twain Ni más ni menos A Mark Twain Cuando Mark Twain Ya había muerto En el 1910 Sin embargo Dice que se le apareció Pero además De una forma muy curiosa Porque él dijo Que había visto El espectro de Mark Twain Sino que él afirmó Que Mark Twain Todavía seguía vivo Es lo que dice Carlos Este hombre vivió Con las grandes firmas De la época Claro Conoció a todos De la economía De la industria De la política Fue algo fascinante Estuvo con todo el mundo Se llegó a decir Que Mark Twain Seguía vivo Seguía vivo Fíjate 33 años Todavía que supuestamente Había muerto Pero supuestamente Y realmente Porque murió en 1910 Además una pequeña anécdota De Mark Twain Porque Mark Twain Nació Cuando vino el cometa Halle Y él comentó Que cuando volviera otra vez A venir Después de 76 años Efectivamente Fue una de esas profecías Que se cumplió Bueno pues Comentó e insistió De que se encontraba vivo Eso lo dijo una semana Antes No sé si estaba delirando O qué Pero tenía esa convención Eso le ha hecho Formar parte un poco De ese mundo De la prasicología Y se empezó a interesar Por el mundo De la prasicología Algo tan radicalmente Opuesto a su actividad Científica Pues gracias A un físico Y químico inglés A William Crookes William Crookes También es muy conocido En una celebridad Porque es el que descubrió Las propiedades Y la estructura De los rayos catódicos Bueno pues Sus conversaciones Con Crookes Tuvo muchísimas Es lo que le lleva A creer en la telepatía Y en la vida Después de la muerte Pero Aún así Él era muy escético Él siempre pensaba Que el ser humano Pues era una máquina Una máquina muy sensible Pero en el fondo Una máquina Que se le podía sacar Muchísimas posibilidades El primer enunciado El primer enunciado Del pensamiento Estropiano actual Sí Y entonces Ya digo Ni siquiera con la aparición De su madre El día de la muerte Pudo cambiar ese racionalismo Porque él evidentemente Era un científico Pero esos atismos Que tuvo Sobre la telepatía Sobre la precognición Sobre esas visiones De personas muertas Es lo que le hizo Pues eso Ser Una persona rara Una persona muy excéntrica En la comunidad científica Que a la postre Es lo que hizo Que a pesar de la cantidad De millones Muriera Totalmente la miseria Entonces Carlos Croacia su natura Norteamérica su ventura Claro Él se va muy joven Él emigra enseguida A Estados Unidos Porque se da cuenta Que es donde está el futuro En eso era un visionario absoluto Estilo Julio Verne Que sabes que coloca A Estados Unidos Como el país Que lanza su cohete a la luna Bueno en 1884 Con solamente 4 centavos Desembarca en el puerto de Nueva York Y ahí Con un poco de valorcillo Se presenta Thomas Alva Edison Y le dice que es muy listo Y que le puede ayudar Bueno imagínate Edison que Edison Vengo a resolverte algunos problemas Edison que entonces Era la persona más famosa De Estados Unidos Porque acababa de anunciar También muy egocéntrica Bueno Un egocentrismo Chocaron rápidamente De un egocentrismo tremendo Pero claro Edison acababa de anunciar Que iba a solucionar El problema de la iluminación De las ciudades Inventando algo Que no utilizara gas Al día siguiente Era tan la confianza Del público americano en él Que se hundió la bolsa A todas las compañeras del gas Casi las arruina Y por supuesto Inventó la bombilla Y por cierto La formación académica De Nikola Tesla Sí bueno Él había estudiado en Austria Ingeniería En la Escuela Politécnica de Graz Él era teóricamente Un ingeniero especializado En electricidad Que en aquel entonces Un sistema muy novedoso Que se estaba aplicando A toda la industria pesada Tenía Su especialidad Era la del diseño De motores y generadores Porque estaba En la vanguardia De la época Claro Pero en la más absoluta Eso Su especialidad En generación De generadores eléctricos Y motores Es lo que hace Que Thomas Alva Edison Le coja para su equipo Lo que pasa Que un año después Conoce a una persona Que en aquel entonces Estaba iniciando Todo un verdadero imperio Que se llamaba George Westinghouse Bien conocido Que estaba desarrollando Proyectos para Utilizar sistemas De difusión generalizada De la luz eléctrica Entonces en 1890 Él Trabajando Con un amigo suyo En Colorado Springs Le convence Para Bueno Para ayudarle A hacer lo que Él llamaba Una torre En la cual Quería hacer un experimento Para poder demostrar Que la energía eléctrica Podía ser transmitida Sin cables Él construyó Un aparato Que permitía Bueno Pues ni más ni menos Que iluminar 200 luces A lo largo de unas 25 millas Sin que hubiera cable alguno Es decir Esto que fue tan Absolutamente revolucionario En su época Es decir Bueno Le dio una fama Pues realmente mundial Y es que todo estaba virgen Claro Se podía imaginar todo Bueno Tanto fue así Que en 1900 Otro financiero JP Morgan También muy conocido El de la banca Morgan Le fue convencido Por Tesla Para Para decir Que merecía la pena Invertir en un sistema De transmisión de datos A distancia sin cables Que abarcara todo el planeta Entonces A pesar de esos 4 centavos Originales Bueno en aquel entonces Él tenía un nivel de vida altísimo Muy considerada Exacto Todavía no había entrado En los problemas Que le generó La decepción que tuvo Exacto A través de un invento Que fue el intento De hacer que la energía eléctrica Fuera gratuita Para toda la humanidad Eso es lo que le mata realmente Pero vamos Sus conocimientos Le granjearon Le granjearon la amistad Y el reconocimiento De la sociedad Hasta entonces Él estaba En la cresta de la ola JP Morgan 150 mil dólares De la época Para desarrollar su invento JP Morgan Que era de una ambición tremenda Está convencido De que Tesla Le va a permitir Controlar el monopolio De la energía mundial Fíjate Chulería Nada Tesla era chulo Pero fíjate Lo que estaba a su alrededor Es decir Tanto con Westinghouse Como con JP Morgan Él se encontraba Eso En lo que era La posición De la cima De la pirámide De lo que era Todo el conglomerado Industrial norteamericano De principios de siglo Que era de un poder Y de una ambición aterradora Vamos Llegó a ser el científico Mimado por los grandes Claro El problema está En que en 1914 Cuando comienza La primera guerra mundial Este es el primer De los problemas Ahora citaremos La energía gratis Él haciendo experimentos Sobre lo que dominaba La bobina de Tesla Que era un proyecto Para un artefacto Capaz de lanzar Rayos electromagnéticos A una enorme cantidad De distancia Él presentó un proyecto Al gobierno alemán Al gobierno imperial alemán Al gobierno del Kaiser Para utilizando Lo que él llamaba La Wandercliffe Tower Que era un diseño Que había hecho en 1893 De un sistema de transmisión De energía eléctrica Sin hilos Utilizar ese sistema Para el control A distancia De naves submarinas Naves submarinas El imperio alemán El imperio alemán dice que sí Pero en el año 17 Estados Unidos Entra en guerra Y Tesla Que es astrohúngaro Al fin y al cabo De nacimiento Aunque gano De nacionalidad Se ve obligado A retirar todo su apoyo A los proyectos De investigación De control eléctrica A distancia de motores Porque el gobierno norteamericano Le amenaza Le amenaza con declararle Reo de alta traición Reo de alta traición No sé si es oportuno ya Jesús Hablar del famoso rayo de la muerte Ahí viene, ahí viene Claro Sí, yo creo que es oportuno Es oportuno Porque, bueno Que estamos dando saltos Históricos en su biografía Pero sí son hitos importantes Y sin embargo El del rayo de la muerte No es lo más importante O lo que más trascendencia tuvo Sino algo ya que ha apuntado Carlos Y que después desarrollaremos Que es ese proyecto suyo De generar energía eléctrica Gratuita para todo el mundo Sí, él quería eso Era su ambición Era su ambición Porque también él sabía Que con sus inventos Y sus proyectos Podía destruir el mundo Y no lo decía de forma gratuita Y después diremos por qué Si luego damos datos Por cierto, deberíamos No sé, no sé A lo mejor Porque todos los oyentes Siempre nos relacionan A Nikola Tesla con Tunguska Si tuvo algo que ver Con la explosión en Tunguska En 1908 Está relacionado con una carta, claro Si ahora lo contará Jesús Ahí vamos Apunta con una cosa Hago una pequeña introducción histórica Para saber cómo Sus inventos Va llevando un poco A este rayo de la muerte Este fatídico rayo de la muerte En 1891 Cuando todavía está Con Edison Y ya está a punto De fregarse con él Pues Tesla ni más ni menos Bueno, o sea Yo creo que la gota Que rebasó el vaso ¿Llegaron a las manos Como se dijo? Que yo sepa, no Vamos Si que eran caracteres muy fuertes Pero físicamente no llegaron Se habla de un cabreo De una habitación Con sillas volantes Ten en cuenta Que Tesla no hablaba Empresarios o inversores Hablaba de verdaderos potentados Y magnantes En el sentido roquefediano De la palabra Si, si, si Hablaba de una gente Algo que cabe muchísimo A Edison Es cuando en 1891 Tesla inventa Una lámpara Que usaba la misma cantidad De corriente Que la de Edison Es decir De filamento incandescente Pero que daba Veinte veces Más luz Claro, si Edison No lo podía soportar ¿No? Pero cuéntanos Cuéntanos Bueno, pues esta lámpara Porque es importante Que ahí Viene lo que es El estereotipo El proyecto De lo que era Su rayo de la muerte posterior Esta lámpara Consistía en un globo De vidrio Con un trozo de carbón Fijado a un alambre En el centro Bueno, adentro había Aire rarificado Que al electrificarse El trozo de carbón Por las moléculas de aire Son repelidas Por un botón central Bueno, la conclusión Es que Crea una energía De tal intensidad Una energía lumínica Que el carbón Se calienta Volviéndose incandescente Bueno ¿Para qué sirve Esta lámpara de carbón Que algunos Lo han denominado Desintegrador atómico Pues ni más ni menos Que con este invento De Tesla Lograba tan altas temperaturas Que logró derretir La circonia La circonia Es una sustancia metálica Más resistente al calor Conocida por el hombre Y pudo también Vaporizar rubíes Y diamantes En solo minutos Vaporizar Vaporizar Totalmente Efectivamente La fortuna ¿Qué energía Se generaba Con esa lámpara de carbón? Bueno, años más tarde Es cuando habla De ese rayo de la muerte Que había inventado Y que podía hacer rebotar Un rayo de luz En la luna Nunca reveló El secreto De su rayo Pero si este En fin Pocas dudas De que Se trataba de algo similar A un rayo láser De la actualidad Y que pudo Surgir fácilmente De este experimento De la lámpara de carbón Que acabo de comentar Claro, como en esta época Estamos hablando De principios del siglo XX Ahí es cuando ocurre La misteriosa explosión De Tunguska El 30 de junio De 1908 Y el rayo de la muerte Ya empezaba a ser conocido Y que se sabía Que podía pulverizar A distancia Pues lo que se propusiera Es cuando se empieza A especular Con la posibilidad De que Y es una de las teorías Más vanguardistas Y más arriesgadas De mi punto de vista De todas las que se han formulado Sobre Tunguska Pero que tiene Su cierta lógica Porque Tesla Con ese rayo de la muerte Era capaz De pulverizar A distancia Lo que se propusiera Nunca sabemos La naturaleza exacta Porque no lo reveló Eso de que Rebotara Ese especie de haz De luz En la luna Y pudiera Después dirigirlo Focalizarlo En cualquier parte del planeta Pues hombre Llamaba muchísimo la atención Y esto hizo temer A muchísima gente Que le iba en serio De hecho Había una conversación Anterior Se os cuente una cosa Él bueno Pues era Siempre hacía Especie de juegos Con iluminación inalámbrica Que es lo que después Dio paso Pues a toda esa teoría suya De la electricidad Gratuita para todo el planeta Bueno Pues él en una ocasión Hizo la exhibición De un barco de juguete Accionado por control remoto En el Madison Square Garden Que bueno De alguna forma Estaba precediendo Pues en 50 años A las bombas alemanas La V1 La V1 Y la V2 Porque estamos hablando De proyectos automatizados Y que los podías dirigir A distancia Hasta llegaba Bueno Pues él comenta Que con este tipo De aparatos Con toda esta Esta tecnología sofisticada Que bueno El resto de los científicos Se echaban las manos A la cabeza Porque se Le superaba Le superaba En conocimientos técnicos Él comentó Que él podía Destruir Una ciudad ¿Sabes? En breves minutos Solo con accionar Uno de sus aparatos De sus mecanismos Con lo cual Cuando el rayo de la muerte Empezó a popularizarse Y ocurrió lo de Tunes Busca Más de uno Señaló con el dedo La Tesla Fijaros lo que ocurrió Él había dicho Públicamente En 1907 Que tenía un rayo Capaz de crear ondas De frecuencia Capaces de partir la tierra En dos Como si tratase una manzana Es que eran mensajes Muy arriesgados Claro, él dirige una carta Al presidente Wilson Donde le dice Que tiene un rayo Capaz de destruir Grandes tensiones de tierra Lo llamó así El rayo de la muerte Y según su carta Había logrado resultados Concretos que demostraban El enorme poder destructivo Del arma Y ponía condición Para la entrega Que fuera utilizado Solamente con fines defensivos Él dijo O reveló en la carta Y luego deberemos Hablaremos de esta carta Porque es muy polémica Que en 1908 Mientras su amigo Robert Perry Intentaba llegar al polo norte Envió uno de sus rayos Para que cayera al oeste Donde este se encontraba De acuerdo con los registros De la fundación Tesla El cripto telegrama Que le envía a Perry Poco antes de que partes Desde el norte de Canadá Hacia el polo Le dice simplemente Que recibiría Una inequívoca señal suya Cuando se encontrara Camino del polo Perry volvió Y dijo que no había recibido Nada anómalo Pero el mismo día En que Perry llega al polo norte Ocurre la explosión de Tunguska 3.000 kilómetros de distancia De Bueno A 16.000 kilómetros de distancia De donde Perry se encontraba En la carta ¿Qué es la ley? Yo no es por ser malvado Pero también se discute mucho Si Perry llegó al polo norte Efectivamente Ahí está el tema De cuando Perry dijo que llegó Se aproximó Se aproximó en cualquier caso Si es cierto En la carta le decía a Tesla Al presidente Que el rayo ha sido El culpable de la explosión Y que por errores de los cálculos El estadio se produjo En una zona muy alejada De sus planes Él quería que el estallido Y por tanto la luminosidad Se hubiera situado al norte De él La bahía de Hudson Es decir Para que al anochecer La expedición de Perry Lo hubiera visto En realidad Tesla apuntaba Una zona deshabitada Le dio otra deshabitada Pero según su teoría Bueno fue espantoso Lo que ocurrió Vamos que se le fue Él no presentó Que fuera así Se le fue la mano Se le fue el rayo Bueno el hecho cierto Es que esto Está muy cuestionado Porque aunque existe Una copia teórica De la carta De la fundación Tesla El hecho cierto Y luego lo íbamos a comentar Que al día siguiente De la muerte de Tesla Agentes de la OSS El antecesor de la CIA Se presentaron en su casa En sus laboratorios Y se llevaron Absolutamente todo Declarándolo Secreto Federal Del gobierno norteamericano Todavía hoy Está protegida Toda su información Por la ley oficial Norteamericana De secretos de Estado Tesla murió En 1943 En la que entonces Él estaba trabajando En sistemas Que le permitieran Contrarrestar La manifiesta Superioridad Tecnológica alemana En armas Bueno Fíjateos Que mensajes Siempre Tesla Siempre rozando Pues lo tremendo Lo imposible Hay una anécdota Que abona un poco Esta hipótesis De que ese rayo De la muerte Pudo haberse El causante De Tunguska Y de otras Explosiones De menor grado Y menor intensidad Que hubo en aquella época Por entonces Más o menos Por 1908 Se cuenta una anécdota Muy significativa De él Dicen que Un día Tesla Sujetó Uno de sus osciladores De bolsillo Este tipo de cosas Como una cosa frecuente Como que lleva Lo sujeta a la viga Central de acero De su laboratorio ¿Cómo era el aspecto De Tesla? Era delgadito Sí, era muy delgado Era con una Calvicia incipiente Se parecía muchísimo A Tornasol Pero sin el pelo revuelto Sí, es verdad Es verdad Con grandes patillas Vestía muy antiguo Siempre vestía Estilo siglo XIX No como Einstein No, no, en absoluto Era muy clásico En su vestimenta Bueno, de hecho Nunca se casó Era muy raro Tenía sus pequeñas manías Decían que era misógino Tampoco se ha demostrado Pero bueno Sí tenía como Cierta fobia En eso sí se parecía a Einstein Sí, bueno Parece que todos estos genios No sé qué ocurría Pero sí Se alejaban muchísimo De las mujeres Porque no ligaban No ligaban Bueno, estaba todo el día En un laboratorio Una persona que cuando el pie es la hora Lo que te saca es un oscilador Bueno, fíjanos Ese oscilador Lo coloca en la Bueno, quiso hacer un experimento En prueba de mi amor Toma Un oscilador Bueno, fíjanos lo que hizo Como para regalarse a la novia Y lo coloca en una viga central De acero De su laboratorio Bueno Antes de que se diera cuenta La mayoría de los edificios De la zona Estaban virando En sincronización Con el suyo Porque este era un poco El sistema que tenía A raíz de lo que he suplementado Antes de la lámpara de carbón ¿No? Una especie de desintegrador atómico Y lo que hizo es que Bueno, pues al vibrar ¿No? Un poco lo que hace Que oscilaba Lo que son las ondas de forma Junto con toda la estructura Del edificio Pues las ventanas De la estación de policía Se rompieron Los muebles empezaban A mover de lugar Muchos creyeron Que se trataba de un terremoto De un terremoto Y entonces Tesla Porque bueno Se veía que se le escapaba De la mano la historia Cogió un martillo Y empezó a darle martillazos Al vibrador Para que no arrasara la zona Porque la intensidad Iba en aumento Hijo, bueno Bueno Tesla entonces Bueno, bueno Esto empezó a ser ya Muy público Muy conocido Bueno, que habrá hecho Esto en el laboratorio Para que nos haya creado Aquí un pequeño terremoto Tesla es cuando declara Que podría destruir El Empire State Building En cuestión de minutos Y por el mismo principio Por ese mismo sistema La Tierra También la podría destruir Entera Aumentando su oscilación Por medio de una enorme Carga dinámica Sincronizada Con la periodicidad Del planeta Es el terrorista global Si hubiera podido hacer Exacto Es que era un discurso Muy apocalíptico ¿Cómo no va a caer mal? Bueno, primero es que Le consideran un peligro público Porque pensaban Pensaban que estaba chalado Pero lo que podían pensar Es que lo mismo Tienen razón Y este era un tipo Ya que le habían llegado A considerar muy peligroso Es curioso Que es el gobierno americano El que recupera Muy al final de su vida En los últimos tres años de su vida Cuando ven que las cosas Se les ponen feas Pero ya no dio tiempo Bueno, pero recordamos Recordamos, Carlos Que en 1912 Le quieren dar el premio Nobel Sí, lo rechazó Porque se hagan cosillas Para investigadores menores ¿Cuál fue? El de física Sí, le querían dar el premio Nobel Me parece que sí Era el de física Y él lo rechazó Porque consideraba Que bueno Que no era un premio Para el total Bueno, fijaros ¿Sabéis por qué Se marchó de Colorado Y se fue de nuevo Otra vez a Nueva York? Porque destruye Su laboratorio de Colorado O sea, Tesla realiza El experimento más increíble Posiblemente De toda la historia Es un Fumanchu Registrado antes del 45 Es decir, antes de la bomba atómica Sí Y estamos hablando ya De algo totalmente distinto A lo del rayo de la muerte O de Tunguska Bueno El experimento Es que Usando uno de los generadores Y transformadores De corriente alterna Que tanto le caracterizó Pues logró producir Una energía Con un exceso De 4 millones de voltios Vamos a ver Para hacernos una idea Cuando un rayo Le cae a una persona O le cae a un árbol Estamos hablando De unos 180.000 voltios Él generó una energía Capaz de generar Esos 4 millones de voltios Bueno Envió Una especie de alto voltaje A un mástil de 70 metros Creó un equivalente De docenas de rayos Evidentemente Por la equiparación Que estoy haciendo Y con un ruido Ensortecedor ¿No? Porque de hecho Fabricó una especie De polo sur artificial En el lado opuesto de la Tierra Produciendo las oscilaciones Estas que comentaba Que generó Pues Ni más ni menos Que la capacidad De encender lámparas Situadas a 40 kilómetros De su laboratorio Bueno Su laboratorio saltó Por los aires Y se tuvo que largar A Nueva York Lo que extraña Es que no acabara Hecho un carboncillo No, no, no Estaba absolutamente chalado Fijaros que En la oficina patente De Estados Unidos En 1901 Cuando aparece Tesla Por allí Para hacer En la que entonces Del depósito De su patente Me parece 450 O así Pues él Decide patentar Lo que él denomina Es que tiene suerte Es una cosa El sistema Para la utilización De la energía radiante Dice Descripción de dos líneas Dice La patente se refiere Que es la forma Del formulario americano A el sol El sol Así como Es increíble También cualquier otra fuente De energía radiante Dice Como por ejemplo Los rayos cósmicos Eso es lo que pretendía Generar como energía Fijaos que locura No, la verdad es que Era un tipo totalmente Fuera del De lo que era La mecánica normal Del orden de la sociedad Recordamos 700 patentes Sí, sí, sí No, pero además Con cosas rarísimas Bueno, si empezáramos A citarlas La verdad es que No hay nada normal Mira, por ejemplo El año 33 Cuando yo era muy mayor Él escribió Que decía Espero poder fotografiar Pensamientos Realizando ciertas Investigaciones Me di cuenta Que una imagen definida Formada en la mente Formada en la mente Debía por reacción Refleja Producir su imagen Correspondiente en la retina A partir de ahí Llegué a mi sistema De televisión Mi idea era emplear Una retina artificial Que sea capaz De recibir el objeto Observado Un nervio óptico Y otra retina En el lugar de la reproducción Para de esa manera E independientemente Del tiempo y del espacio Fotografiar el pensamiento Bueno, Nikola Tesla Estamos reivindicando Quería convertir Los cerebros humanos En máquinas de producir Fotografías o imágenes De televisión Es algo asombroso Tres serios Que es el que Fotografió el pensamiento Fue el primero Y bueno Y de hecho también Tesla Creó las fotografías Kirlian 75 años Antes de que estas Fueran famosas O sea que se adelantó Prácticamente a todo Hasta el microscopio Electrónico O las fotografías Láser Incluso los rayos X Cuando Vamos Un Leonardo da Vinci Cuando Rodgen Crea sus rayos X Le envía la patente Que había hecho Unos días antes Pero vamos Por supuesto La titularidad La tiene Rodgen Pero ya Lo hacía para jorobar Solamente Para chinchar Bueno, toma Era un tipo Incluso peligroso Era un misionario Lo único Y ahora ya Vamos a pasar un poquito Por ejemplo A teorías conspiranoicas Es que hay por ahí Muy curiosas Es bien conocido Que en 1987 Valentín Silinovsky El líder ultranacionalista Y ultraderechista ruso Dijo Al poco De comenzar Las crisis En los Balcanes Perdón En 97 Al acabar La guerra de Bosnia Y poco antes Del conflicto Dos años antes Del conflicto Con Serbia Que en caso necesario Sabía Que desde la década De los 50 Los rusos Es decir Su propia nación Poseería un arma Capaz de destruir Todo lo conocido Y que esa arma Se basaba Lo dijo expresamente En investigaciones Realizadas En los años 30 y 40 Por Nikola Tesla Que al fin y al cabo No dejaba ser un nacionalista Servio Nunca lo fue Eso es falso Ahí utilizaron Derivaron muy malamente Su pensamiento Que nunca se lo Quiería pensar en Serbia Porque si no Nunca se hubiera ido Como se fue a Estados Unidos Nikola Tesla ¿Qué visión tenía del mundo? ¿Qué pensaba él del mundo? Parece ser Por lo que dice En su biografía oficial Que a diferencia Del caso de Einstein Que fue una persona Siempre muy implicada En los problemas políticos De la época O de Schwerdinger Por ejemplo Que colaboró De Fermi En el proyecto nuclear De los Estados Unidos Tesla fue por libre Completamente Alguien dice que era un pacifista No lo creo Es cierto que nunca Utilizó agresivamente Sus inventos Pero también es cierto Que él se ofreció Voluntario A contratos No solo el del sistema De control de motores A distancia de la Armada Alemana Sino otros muchos Que hizo para el gobierno Norteamericano O para Empresas muy poderosas Que trabajaban En tecnología militar Lo que sí que parece Es que a raíz De los accidentes Que provocaba Con sus chorradas Pues empezó a darse cuenta Que como se descuidara Podía crear un problema De los gordos de verdad Y eso lo que hizo un poco Es refrenarse En su creatividad Al mismo tiempo Se dio cuenta Al final No al final de su vida Sino en la mitad Que él estaba enfrentado Con la humanidad entera O sea Él generaba Una enorme polémica Para acabar Supongo que hablaremos Del proyecto de energía gratis Pero él había generado Tal conflicto Con todo el mundo O sea No se llevaba bien Ni con la oficina de patentes Que por cierto Estaba controlada por la Philips Estaba controlada por grupos Industriales muy poderosos Pero Así que es verdad Que tenía tal cantidad De enemigos a su alrededor Y está con un chalado De tal nivel Que no se fiaba de nadie Se convirtió En una persona muy huraña Acabó la pobreza Y Él creía Que todo lo que Él entregaba O decía Iba a ser utilizado Por otros Que se iban a aprovechar Del invento Y que encima No se le iba a reconocer Un hombre que murió En la pobreza Como bien dice Carlos Canales Pero que tuvo ese gran proyecto De dar energía gratis A la humanidad A todo el mundo Ese era De hecho Puede ser la guinda De nuestro monográfico Claro El financiero Morgan Cuando firma ese contrato Que por un lado Pues le interesaba a Morgan Y por otro lado Pues satisfacía económicamente A Tesla Durante un tiempo Pues era para eso Para que se embarcara En uno de los grandes proyectos De los proyectos más ambiciosos No solo del siglo XX Sino de cualquier siglo Que era ni más ni menos Generar energía gratuita Para todos Y es cuando le da Esos 150.000 dólares Por el 51% De todas las patentes Actuales y futuras Que creara Tesla Por eso yo que interés económico Buscaba en su vida No era tonto Claro Pero no lo llegó a conseguir O sea La idea era construir Bueno lo que llamaba él Wander Clive Que era Bueno Ese especie de laboratorio gigantesco En En Long Island En 1901 Que es cuando se pudo construir Pero desde luego Fíjate que los planos Requerían una torre De 65 metros Coronada por una terminal Esférica De 20 metros de diámetro Ni más ni menos Para poder generar Todo esto que él quería Él comentaba un poco la base Era que Todas estas oscilaciones Que le había logrado producir En los experimentos inalámbricos A larga distancia Pues le habían convencido Plenamente Sobre las posibilidades De un plan de distribución Mundial de energía Y por eso La idea era Diseñar gigantescas emisoras Suponiendo que Solo 6 de ellas Bastarían para proveer Electricidad inalámbrica Y transmisión telefónica A todo el mundo Con el mismo sistema Que también podría destruir el mundo Pero Bueno Al final El presupuesto Se le quedó Corto Morgan dijo Que en Anaya La China Que no ponía ya Más miles de dólares Porque ya Veía que no había Ningún resultado práctico Y al final Por eso Por las extravagancias Por su contacto ovni Con ese mísero contrato De Morgan Que al final No fue tan generoso Por esa especie De suicidio económico Que significó El proyecto de energía gratis Para todos Nunca pudo completar La construcción De Wanda Inclave De este laboratorio gigantesco Y es lo que le hizo Poco a poco Apartarse de la comunidad Se convirtió En un uraño Tan uraño Tan uraño Que rehuía El trato humano Su patria Yugoslavia Por entonces Es el que le daba Una pensión anual De 7.500 dólares Le proclamó Héroe nacional Y aún así Este hombre Pues murió En la pobreza Repartiendo Pan A las palomas De Nueva York Y allí pasaba Horas enteras Cerca de la biblioteca pública Dando de comer A sus amigas Para él Eran sus amigas Las palomas Y con lágrimas Y con lágrimas En los ojos Así por lo menos Lo cuenta uno De sus principios Lo que sí que es cierto Es que cuando Los norteamericanos Cuando Yugoslavia Se invadía por los alemanes En el 41 Y el ejército norteamericano De nuevo se acerca A él Que estaba ya Totalmente Pirado Lo único realmente Que pudieron hacer Es confiscar Todo lo que tenía Es verdad Lo que he dicho antes Se llevaron todo Todas sus investigaciones Datos Todo Una de las mentes Más privilegiadas Del siglo XX Acabó sus días Dando de comer A las palomas En Nueva York Y con lágrimas En los ojos Nikola Tesla Hoy reivindicado Por los monográficos Son a cero Jesús Callejo Y Carlos Canales Que no mal Son discípulos suyos Estoy leyendo ahora mismo En qué consiste El motor de los vallos cósmicos Carlos No aprietes ese botón Que puedes tallar esto Con cuatro millones de voltios En un momento Bueno pues un monográfico Muy interesante Como habéis podido escuchar Gracias a Jesús Callejo Y a Carlos Canales Muchas gracias El próximo domingo En la tertulia Aquí estaremos Que para eso soy líderes